hey qué tal chicos bienvenidos a el canal de youtube diegorex estoy jugando con unos amigos míos en free fire bueno necesite fuerte y claro y recuerden que si me aparece rojo podré matar al equipo contrario solo el equipo contrario tarde el que me mata es tramposo esa es mi reacción cuando cuando me matan bien feo en el forma y en el free fire es eso sí es sí es lo mismo pero hay cosas un poco poco diferentes no puedes escribir cosas en el free fire así es sí es lo mismo no 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 los tramposos están aquí del simple si no no ¿qué es que? NO 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 lo no no El compa Mateo ¡Oh! ¡Oye, se me manté re loco! ¿Habéis visto el video del compa Mateo? El del escobedito, el TikTok Perdimos, F en el chat Ah, pero ese soy yo Mira, bro, ya viste, me eché cuatro kills Bueno, perdimos Perdimos por los tramposos Así que ¿Dejamos el video o hacemos otra partida? Aquí deja el video Dejamos el otro video Dejamos el video, muchas gracias